Marisela, Metra y líderes locales celebran el fin de la remodelación de la estación Washington Heights de la calle 103 en la línea Rock Island. Fue completamente renovada, incluyendo también el edificio que era muy antiguo, ese edificio del depósito que fue construido en 1910. El interior fue rehabilitado y también instalaron nuevos sistemas de calefacción y aire acondicionado. El proyecto costó unos 700 mil dólares.